Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag Bueno, seguimos aquí, habíamos terminado justo una misión de los asesinos, ¿no? Que estábamos en su cuartel, habían llegado los templarios de aquí y los volamos a toditos Así que bueno, vamos a ir a la siguiente misión que está en el barco, a ver qué es lo que sigue, no tengo idea Y a ver, ¿qué dicen? Navegar primero rumbo al mar, ok, vamos al mar Qué bonito, me faltan las demás pistolas, tengo que sacar las pistolas, tengo que sacar las armas, tengo que sacar un huevo de cosas Ya las sacaré poco a poco A toda vela Y la misión, ¿dónde está? No me digas que está hasta el otro lado del planeta Ah madre, ¿por qué siempre lo ponen tan lejos? ¿Esto es Nassau? Sí, Nassau Bueno, podemos hacer viaje rápido, eso es lo bueno Vamos a Nassau Espera, ¿dónde están Nassau? ¿Dónde están Nassau? Ok, sí, es para aquí Vamos a viajar ahí rápido Eso es Muy bien Llegamos Nassau 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 Ahí está Jack Sparrow El verdadero El verdadero Y esa miradita Es que te has enamorado Sí, de tu guerrera Bienvenidos a Nassau, caballeros Donde cada uno pone su grano de arena ¿Grano de arena? Ni que fuera un puto monasterio Creíamos que Nassau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían ¿Cómo impedir que los demás hagan lo mismo? Sí Capitán Thatch Vivito y coleando ¿Y qué hay de esa imponente sotamarba que te has dejado? ¿De qué sirve una bandera negra si se tiene una barba negra? ¿Has visto? Caballeros Dios trae por el norte Se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba Espera un cargamento de oro de un fuerte cercano Hasta entonces no nos queda otra Que esperar aquí sentados Ok Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor Bienvenido a Nassau, Capitán Bain Señor Rackham ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? Hablando de compañía acá, justo había parecido un cameo pequeño a la pelirroja esa que es bien bonita, que no me acuerdo el nombre ahorita Pero bueno ¿Qué puedo llamar a ti? Dame información Cuéntame Ajá Ah, qué buena información, no entendí ni merda, pero está buena Gracias ¿Qué me dio de información? Dice que hay un mapito escondido por ahí, bueno, está bien Y espero que esta música Señor, cállese, me van a meter Coffee Rail Perdón, pero me van a meter Coffee Rail Bueno, ya A ver, vámonos A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Pues obviamente a la misión Ay, aviones, ¿por qué son jodidos? Siempre que estoy grabando, tienen que aparecer Bueno, me quedo callado mientras voy a la misión No, 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 no Muy bien, después de que se fue el puto avión, que parece que a propo lo hacen los aviones, no sé, pero a propo vienen a frearme, siempre cada vez que, ah, no, ya se mamaron, se mamaron, no, no. Pero bueno, tuve que hacer un viaje rápido porque obviamente la misión estaba lejos. Y bueno, a ver si es que llego con ese viaje rápido, más rápido de lo que pienso. A ver, ¿dónde está mi barquito? Aquí está mi barquito. ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola, hola! ¡Aguero, esa es mi gente! Navega rumbo, hermano. Eh, a ya, tres, nada más. ¡Vámonos! Vamos de aquí porque aún no tenemos todos los viajes rápidos. ¡Eh, lo de ellos! No, hay un montón de viajes rápidos en este juego, solo que falta sacarlos. A ver, hay un tricula... Hay un chistoso ahí, naufragando. ¡Oye, AP Wilson! A ver, ¿para dónde estamos que ir? Para la derecha, ¿no? ¡Para la derecha, no! Mira, hay otro naufragado por allá. Vamos a ver si podemos dar la vuelta. Eso es. Acá hay uno, acá hay uno. Siempre hay que agarrarlo a la tripulación porque vale la pena. Aunque creo que ya está lleno. Ya está lleno. A ver, ¿y cómo es? La misión está dando la vuelta. Bueno, hubiera dado la vuelta por ahí, pero... Está exactamente igual. Bueno. Estos men se ponen a cantar y me van a tener copyright, güey. Me van a meter copyright. Así que voy a ir cambiando así la... Ahí está. Esa canción es buena. Esa canción es buena. No sé cómo es la canción. Algunos me sé. Ok, otra. Esa haciéndome las jaulas. Ok. Viajar, no. Rechazar. ¡Madre, me ha roto! ¡Joder! O sea, ¿por dónde se estaba entrando? Y ahora hay un pinche barco gigante que me está viendo ahí. Los fuertes. A ver, acá está la misión cerca. Bueno, a ver, vamos a ver. Dime. ¿Qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No puedo volver a un lugar donde nunca estuve. Nací en Trinidad. Esclavo desde siempre. Pero allí no te sentirías... ...más como en tu casa. ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón. Con esta tez y esta voz, ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa. Este país llamado Yacto, donde conozco a todos y todos me conocen. Y trabajamos juntos. No siempre por amor, sino... ...para mantener el país a flote. Creo que te entiendo. Naveguemos, pues. ¡Por los tripulantes del Yacto! Así es, minico. Vamos entonces a sacar la mugre a los chistosos estos. Y no me acuerdo con qué se usaba el mortero. Ah, con ese. Mira, mira, mira cómo le va a caer el golpe. ¡Ahhh! 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 ¡Balas de mortero! ¡Estamos listos! Tranquilo, tranquilo, Carlos. Ahí te dejó caer el mortero. ¿Dónde está mi mortero? ¡Aquí viene! ¡Fuego! ¡Ahhh! ¡Dame en un barco! ¡Ay no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hijo de...! ¡Fuego! 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 ¡No me digas! ¡Ahhh! ¡Ah, joder! ¡No! ¡No! ¡Ya se rompe para ti! ¡No! ¡Yas! ¡Estás seguro! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ay, ese barco me cagó! Tenemos que dar la vuelta ¿Dónde tengo mortero? Me metí en el mortero ahí ¡Uf! Qué suerte, ¿eh? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Veremos que darles a esos cabrones! ¡Ay, joder! ¡Fuego! ¡No aguantará mucho más, Capitán! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Listos para rugir! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vuelve a aguantar! ¡Vuelve a aguantar! ¡No! Me morí ¡Ay, los aviones! ¡Los aviones que vienen a jorobar la vida! Bueno, me agarraron, obviamente ¡Mal, mal! ¡Me quedo callado para que pase la vida! ¡Despegando a todas! ¡Soltad velas con más ganas! ¡Fuego! 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 ¡Más de las enemigas, Capitán! ¡Mantened la distancia y disparad el boltero! ¡Listos para abrir, pues! ¡¿Por qué sucede a ti?! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Están salos! ¡Fuego enemigo! ¡No se dan amistad! ¡Fuego! ¡Esa nos ha causado graves daños! ¡Aquí está la torre, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Cañón listo! ¡Fuego! ¡Ven aquí, ¡ven aquí! ¡¡Fuego! Ahí te quedas por el momento! ¿Where weranda?! Va a disparar! No Lo maté, lo maté A eso es chistoso Vamos a ir a recuperar un poco de vida Vamos a guardarlo De paso que saco más Y me alejo un poco del fuerte Y con eso ya le agarramos Agárrense, agárrense Agarrao Agarramos el infierno Agarramos el impacto Ya Rápido, muérete Aún no llega la bala Ahí logramos Bien ahí Ya, con eso no me hace daño por mi Ok A ver Venga un poquito Toma, capitán Toma ahí Vamos Jalen el barco Vamos Déjenme puntería ahí Déjenme puntería Déjenme puntería Puedo Sube, sube, sube Más, sube más Puta Le di Le di a uno de mi tripulación Qué mala suerte Eso Abordemos Venga le Toma ahí Toma ahí Listo Bien, 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 bien Ok, ahora sí Vamos a romper el fuerte Como debe ser Ahora sí Ahora sí la hacemos Ahora sí la hacemos ¿Qué hacemos con el barco? Vamos a repararlo Obviamente Con eso le metemos Ahorita mecha Y obviamente Creo yo Que la fortaleza Debe estar con menos Menos vida De lo que hemos quitado ¿No? Me sigue viendo Joder Rápido Sal de ahí Sal de ahí ¿Dónde está mi mortero? El mortero es una huevada cuando te cae Ah, su madre Me salvé Me salvé Un poquito Eso me va a caer Sal de ahí Sal de ahí Agarraos ¿Vas a hundir el barco? ¿Qué fue? Ok, voy a hundir el barco ¿Qué te pasa? No confías en mis habilidades Poderosas ¡Fuelo! 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 ¡Ya está! ¡Listo! Ok, lo rompimos ahora Muy bien, acerquémonos ¡Vamos ahí! ¡Ahora sí entramos! ¡Aquí me toca a mí! ¡Vamos ahí! Contra el gobernador Torres Esta es la parte que se mostró, si no me equivoco en el... en el... en el trailer, ¿no? en el gameplay trailer que hicieron en la E3, si no me equivoco ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¿Dónde? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡No lo veo! Está por acá ¡Ah, acá está! Típico, ¿no? Robando en plena destrucción sacamos oro ¡Estoy tomando altura para hacerle un super asesinato aéreo! ¡Ahí te voy! ¡Eso es! ¡Vamos! Necesito más pistolas ¡Déjame cargar! ¡Déjame cargar! ¡Ya está! ¡Vamos por aquí! ¡Oh, no, no! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Eso? ¡Ah! ¡Se murió! ¡Listo! ¡Entramos! ¡Ahí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vaya hola a su excelencia! Me dijeron que estaría aquí Conozco tu rostro, pirata Pero antes tenías un nombre falso Ah, sí, lo recuerdo Era Duncan Walpole Lo echo de menos Dígame ¿A qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría no decirlo Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer Hace dos años, ofrecimos una recompensa por el sal Ahora alguien lo ha encontrado Este oro es su rescate ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lorenz Prince ¡Ah, mira tú! Justo él Nos gusta esta historia, Torres Y queremos que la concluya Pero lo haremos a nuestra manera Con su oro Y con usted Muy bien Y tomamos el fuerte Ahora es nuestro Bandera pirata Bandera negra Típico, cuando los fuertes los tomamos ya todos destruidos Y otra vez a construirlos de nota Madre Doble trabajo Ataca el fuerte con el mortero Sí, asesina a carrera A carrera lo firme Tama el hice asesinato aéreo Porque soy al revés Pero bueno Ni mod, ni mod Ok, tenemos ya una sección del mapa abierto Que podría decirse liberado Hay un montón de cosas por descubrir Que son un chingo de cosas en secundarias Y depende de ustedes Ya saben si quieren que traiga más secundarias Bueno, como yo voy a estar de viaje Tal vez no pueda hacerlo en esos meses Pero cuando vuelva Y aún sigue vigente el juego Pues le seguimos dando Así que nada, a ver qué más Qué más, qué más, qué más Bueno, la misión está por aquí Tenemos que meternos justo por este maldito fuerte Porque por si rodeamos por aquí lo mismo A su madre O sea, sí o sí me quieren enfrentar con esta mamá Pero bueno, salgamos de aquí ¿Y tú qué quieres? Créeme, eres más inocente que el mismísimo Papa, amigo No sé más inocente que el Papa ¿Qué pasó? Y ese men se lanzó al agua Bueno, vamos a comprar mejoras para el Jack Dog ¿Cuánto plata tenemos? 1800 nada más tenemos de dinero ¿Qué fue? De todo lo que destruí, de toda la cosa ¿Cómo es posible que no haya sacado dinero? Bueno, para el mortero vamos a sacar más dinero Ahhhh Ok, podemos aumentar los tripulantes Y me quedé sin dinero otra vez Ahhhh, a ver Tenemos que llegar las balas del mortero, lo que se pueda No se pudo más Ya, ni modo Me quedé otra vez con... Mi fair wind favor a ti, señor Oye, Causa, ¿qué fue? ¿Qué están nadando? ¿Se te cayó algo o qué? Ah, Dios... ¿Qué pasó? ¿Metió teleport? Ni Goku, güey Ah, a ver... Bueno, no... Ya lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte De Assassin's Creed 4 Black Flag Recuerden si les hacía más Denle like, comenten Compartan el video, suscríbanse Compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao No sé qué pasa con este juego Pero bueno, nos vemos, chao